...su hija linda. Entonces, claro... ¿No tiene sentido que siendo padre, actúe como padre y quiera defender a su hija? ¿Y que esté convencido con los documentos que he exhibido? Yo te voy a contar qué clase de padre es Marco Bracamonte. Marco Bracamonte nunca dio un alimento. Marco Bracamonte, como padre, fue denunciado por mi madre ante el Poder Judicial, como muchos malos padres en este país, y perdió el juicio. Y yo te dije, mi padre pudo haber ido a prisión porque perdió el juicio y mi madre nunca lo hizo efectivo. A pesar de eso, nunca dio más alimentos. Mi hermana tiene 25 años, y recién a los 25 años este hombre aparece a defender a su hija. Pero es una situación crítica, es una situación límite. No es lo que le toca un padre. Perdón. No es lo que le toca un padre. Además, Ariel, si me permite... Críticas todo. Esto es un tema que ya estás señalando cosas muy puntuales contra tu papá. Solamente si tú lo autorizas. Marco Bracamonte está al teléfono. No lo autorizo porque no se acordó. Ok, perfecto. Entonces, un padre que nunca dio alimentos, que tiene un juicio perdido por alimentos... O sea, ¿crees que él está persiguiendo quedarse con los bienes de tu hija? Porque más bien él ha dicho que tú pretendes declarar la indignidad de Eva cuando termina el proceso si se confirma la sentencia. ¿Qué pruebas tiene de eso? Él supone que eso va a pasar. Es que todas son suposiciones. Ariel, finalmente lo que él ha dicho también es que el único que se ve... Uno no hace una denuncia por suposiciones. Al final. O sea, él dice... Tu padre ha dicho, yo no creo que Ariel esté involucrado ni directa ni indirectamente en el asesinato de Miriam. Sin embargo, creo que todo esto, esta insistencia en señalar a su hermana como culpable, lo que busca es beneficiarse a él. Porque tú no eras heredero de absolutamente nada. Tú en toda la partición, repartición y decisión, tú no apareces. Tú no tenías nada. Yo no necesitaba, si yo tenía a mi madre. ¿Cuál era la necesidad de Eva? A mí me quitaron lo que ninguna de esas casas que mi hermana heredó puede comprar. Y es una madre. Por eso es que es mi empeño en defender a mi madre. Yo no defiendo ni millones ni nada. ¿Por qué? Y una prueba de que yo no hago esto por dinero, para cerrarle la boca a este hombre, que no es padre realmente porque nunca me crió. ¿Cuál es la prueba? De que yo pude haber elevado el monto de reparación civil, que es 900 mil soles, 300 mil dólares, que mi madre no valía ni 300 mil, ni 10, ni 20 millones. No hay precio para la vida de una persona, eso está claro. ¿Vas a declarar la indignidad de tu hermana? Y te lo dije que no. Te lo dije que no. Y te lo dije acá y te lo digo ahora en vivo. No me interesa. Porque yo puedo hacer mi vida. Y porque yo trabajo y porque soy el primero en la universidad. No has pedido aumentar la reparación que es 900 mil soles. Nunca lo pedí. Y tuve la oportunidad. Si se confirma, si vas a pedir que se te pague la reparación civil. Una persona que busca lucrar, lo primero que hace es elevar la reparación civil. ¿Has pedido en algún momento 2 millones de dólares de reparación civil? En ningún momento. En ningún momento. En ningún momento. Ok. Entonces. También te pregunté el viernes, Ariel, ¿por qué crees que Julio Moscol ha mentido? Porque eso llena de suspicacias el tema. Tú conociste a Julio Moscol, pero ha sido tu pareja. Yo como periodista, bueno, por dos meses. Ok. Yo creo que tú como periodista... Te dijiste dos semanas, dos semanas, dos meses. No, dos semanas antes. Ok. Pero Julio Moscol dice que te conocí un día antes. Bueno, Julio Moscol... Moscol miente, miente y... ¿Pero quién está acá? ¿Pero has conseguido la declaración de Julio Moscol en este reportaje? Tú lo has conocido, ha sido tu pareja. ¿Por qué crees que miente? Yo no hablo con Julio Moscol hace más de seis años. Por lo tanto, no me compete a mí señalar por qué Julio Moscol dice una u otra cosa. Lo que sí me compete es hablar sobre el expediente al cual mi padre nunca tuvo acceso, nunca en su vida. Bueno, ahora lo maneja muy bien. Bueno, pero nunca ha ido a leerlo. Y si ahora lo maneja porque lo ha leído, es de forma irregular. Así que... Por otro lado, mi padre hace una serie de acusaciones como la que hoy día el diario Trome ha señalado que yo le pagaba dos mil dólares, dos mil quinientos dólares a la jueza Choquehuanca. Eso dicen tus amigas españolas. Perdón, y mi padre decía que yo corrompía a la policía y probablemente a otras entidades del Estado encargadas de la justicia. Ahora son amigas tuyas, ¿no? Paola Grau ha salido públicamente a decir que tú... Yo tenía 17 años... Y Paola Grau era muy, muy amiga tuya, ¿no? Yo tenía 17 años cuando mi madre fue asesinada. ¿Con qué lo coimeaba? Con chocolates, con juguetitos, con golosinas. Cuando un hijo con 17 años vive de sus propinas. 50 soles, 20 soles. Mi padre nunca te ha dado una prueba. Nunca. ¿Tú dijiste que tenías 25 fotos que demostraban las reuniones de Eva, tu hermana, con el sicario y nunca tampoco la presentaste? ¿Dónde está esa declaración? Tú lo has dicho públicamente. ¿Dónde está? Búscala acá, que tienes internet, búscala. Lo han dicho reportajes. Búscala. Escúchame. Búscala para el final del programa. Tú tienes pruebas, entonces, de que hay... Y no hay pruebas tampoco en el expediente, Ariel, de que vinculen a tu hermana con el sicario. No hay pruebas de que tu hermana bajó y le dejó la puerta abierta o el pestillo abierto. Mira, me parece perfecto que toques el tema de las pruebas, porque justamente la doctora Nancy Choquehuanca, la encargada de realizar la investigación, hace mención de una de estas pruebas, tajantes en contra de mi hermana, porque tú como periodista te encanta lo tajante como a mí que yo también soy periodista. Entonces, me encanta lo concreto. Lo concreto en este caso eran los audios, en los cuales mi hermana hablaba del pago al sicario. ¿Qué hace mi hermana, desde el primer día del juicio oral, anular esas pruebas? Una persona que es inocente no anula pruebas, al contrario. Cuatro de los ocho sobres habían sido manipulados, se rompió la cadena de custodia y por eso es que no se admitieron. Ok, ¿y tú sabes por qué fueron manipulados? No se admitieron, finalmente como tú te centras en el expediente, el tema del expediente, en el expediente está que simplemente no se aceptaron como pruebas esos sobres porque habían sido manipulados. Yo creo que lo que hay que dejar en claro... ¿Tú realmente crees que tu papá no te ama? Es que esos son temas subjetivos que yo lo puedo guardar bajo mi colchón. O sea, ¿no crees que tu papá actúe por amor para defender a tu hermana? Acá lo importante es que el televidente tiene que entender que esas pruebas que ha mencionado hoy día mi padre, siete años después del asesinato de mi madre... ¿Porque recién le llegaron? Porque recién le llegaron, sospechosamente, una semana antes de que la Corte Suprema se pronuncie, es igual a este que yo lo creé ayer. Claro, con un correo que sí te pertenece, con una dirección electoral que reconoce. Pero eso lo haces en el Word. De un correo electrónico, bueno, hay printers de pantallas más... Que también se puede hacer en Photoshop y cualquier persona lo puede hacer. Y tu papá ha hablado con peritos, ha hablado con peritos que han hecho el peritaje y que han confirmado otra cosa. Tu papá tiene la certeza de que estos correos son ciertos. ¿Dónde están los peritos? Hablaríamos con tu papá ahora porque no has permitido que entre la llamada, entonces... Pero, déjame terminar con el tema de esta denuncia de los correos electrónicos porque es importante. Tenemos que terminar porque el tiempo vuela. Bueno, déjame terminar dos segundos. Es tu idea final. Estos correos electrónicos son falsos. No hay ni una sola forma de probar que una hoja bond blanca impresa y borrosa como la que tú tienes sean ciertos. Lo que se necesita es un seguimiento de la cuenta electrónica, la dirección IP y otra serie de seguimientos que los peritos hacen. Mi padre no ha proporcionado absolutamente nada de eso. Y eso es sospechoso. Eso sumado a que hoy día mi padre es el empleado realmente de mi hermana porque trabaja, vive, come de mi hermana, es sospechoso. Es lamentable la situación, es lamentable la situación padre e hijo, pero mi padre constantemente ha salido a los medios a mentir en cuanto a corrupción, en cuanto a correos electrónicos, en cuanto a pruebas. Pero lo que sí el televidente tiene que entender es que yo confío en la Corte Suprema, yo confío en lo que hay en el expediente y no en lo que una persona que nunca fue padre y que hoy día se hace llamar padre porque tiene beneficio económico sale a decir a los medios. Es triste lo que pueda decir, de aquí dentro de cinco minutos mi padre va a ser más lamentable aún porque sabe que se está peleando con un hijo al que nunca se ganó pero que le volvió a abrir la puerta de su casa. Y el que vio, porque yo lo vi, a mi padre con la amante en el mismo hotel donde mi madre estaba, hospedada. Mi madre se desmayó cuando yo tenía ocho años y con la nana y mi hermana y yo la tuvimos que llevar a la clínica. Ariel, la verdad yo... Esa es la clase de personaje que va a aparecer en cinco minutos. Ventilar estos temas tan privados, tan íntimos, me parece, están involucrados en un caso de asesinato. Bueno, ese es tu testigo. Pero, pero... Esa es la clase de testigo. Ventilar estos temas privados me parece penoso. Una persona como periodista tiene que evaluar sus fuentes. Yo, yo... Y evaluar las pruebas... A mí no me vas a dar lecciones de cómo hacer periodismo, Ariel. Lo que pruebas que ha señalado, pruebas que no hay forma... No, 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 lo que pasa es que a veces uno de tantos años de graduarse se olvida. ¿No? Pero... De cuáles son las normas. Uno no puede presentar pruebas... Primero, gradúate para que puedas dar lecciones de periodismo, Ariel. No subestimes a un estudiante. Vamos a hacer una pausa. Te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros. Un periodista, pero déjame darte una lección de vida. Un periodista, no seas... Yo te voy a dar una lección de que en televisión los tiempos lamentablemente son tiranos. Ok. Y te agradezco que hayas estado aquí esta noche. Un periodista no puede usar pruebas. De que nos hayas permitido hacer el balance de tener la versión de tu padre y tu versión esta noche en vivo como me lo has pedido. Así que, atrás de la pausa, gracias por lo de lindo. Al volver de la pausa, vamos a... Un public reportaje. Esa es tu opinión. Son puntos de vista subjetivos que te tengan tu sola palabra. Punto para ti. Vamos a volverte a la pausa precisamente con tu papá, Ariel. Gracias por estar esta noche acá. No, está bien lo que has hecho. Eso es tu punto de vista. No está bien. Volvemos tras la pausa con la respuesta de Marco Bracamonte. No se mueve. Esta noche, el día...